Buenos días a todos. Yo creo que podemos ir empezando ya y luego si viene alguien más. Bueno, estoy sorprendido, hay bastante público. Pensaba que la gente se iría de fiesta ayer por la noche y no quedaríamos mucho a esta hora, a primera hora. Así que bien, os agradezco mucho que estéis aquí y a ver si aprendemos un poco cómo hacer mejor código, un código más seguro. No sé si me conocéis, he visto algunas caras conocidas por aquí. Yo soy Antonio Calero, ahí tenéis mi Twitter por si alguien quiere seguirme. Siempre me gusta presentarme con un pantallazo de... no sé si se verá bien. Es un bug en 2002 de la máquina virtual Java. Es un bug que encontré cuando estábamos haciendo un proyecto y más de europeo. Y bueno, la verdad es que eran mis primeros inicios dentro del mundillo y me sorprendió mucho el detectar este bug que estaba parando un proyecto súper grande y que era un problema que tenía una máquina virtual de Java que se supone que estaba bien hecha. Al final nos bloqueaba todo el sistema distribuido que teníamos. Era un tema de Corva. Corva eran los microservicios en aquella época, para que os hagáis una idea. Entonces, a partir de ahí un poco, es como eso despertó una semilla en mí y a partir de ahí, pues lo que... no sé, algo se activó y toda mi carrera profesional ha ido un poco dirigida a calidad de software, a detectar problemas, a hacer que todo vaya mejor en este mundillo. En 2009 creamos una compañía, que es Escencia, y que nos dedicamos básicamente a eso, a ayudar a mejorar, a hacer las cosas a las otras empresas. Bueno, estos son datos, somos partners de Atlassian, que todos los conocéis, de Sonar. Esto es una transparencia que me han obligado los de marketing a poner, pon logos de los clientes y tal, por si queréis saber con quién trabajamos. Pero bueno, vamos al lío, que es lo importante. Bueno, bichos, ¿no? Bugs. Yo creo que alguien que levante la mano, quien piense que su código está libre de bugs. ¿Vale? Creo que todos somos conscientes, ¿no? Bueno, me gusta siempre empezar con casos prácticos. Esto es de hace un mes, un mes y poco, no sé si a alguno le pasó, ¿vale? Pero Windows actualizó y empezó a borrar carpetas, algunas de las carpetas que... Lo curioso era que no sabía qué estaba pasando y estuvo cierto tiempo sin solución y un montón de equipos actualizándose y perdiendo datos, ¿no? En algunas de las carpetas compartidas, no sé exactamente qué era, ¿no? Vale, ese era un caso así un poco más de usuario, pero fijaros, hace poco también, en septiembre, en el software que maneja los brazos robóticos de la fábrica de Subaru, pues hubo un error de cálculo, un problema, y entonces el robot no encajaba en los coches con la precisión que tocaba y salieron un montón de coches de la fábrica con ciertas piezas un poquito descolocadas. Entonces hubo que llamar esos coches y destruir casi 300 vehículos que se habían fabricado durante el tiempo que ese software había estado funcionando mal, ¿vale? Imaginad destrozar 300 coches, hacer un cálculo rápido, 300 con la imagen de marca, todo lo que... ¿Vale? O sea que problemas graves. Esto ya son más graciosetes, ¿vale? Hace poco también, es de septiembre, pues se empezó a enviar la aplicación de nóminas a los funcionarios, creo que eran Asturias, ¿no? ¿Sí? Con un montón de errores. Incluso en algunos casos enviaba la nómina con importes negativos. Como que... Sí, sí. O sea, y la gente ahí está diciendo, ah, ¿qué pasa aquí, no? Y algunas nóminas brutales, claro, la gente... Un pequeño bug, ¿no? Como veis, son diferentes casos de diferentes sectores. O sea que el mundo no está libre de bugs, ¿no? Este es otro curioso que también me llamó la atención, que es que, bueno, pues el agua empezó a salir turbia. Porque en una de las plantas de agua de esa región, pues el software que manejaba ciertos componentes, pues funcionó mal. Y entonces empezó a salir amarilla, ¿no? Eso también es... O sea, afecta no solo a la parte tecnológica, ¿no? Sino que también está afectando a nuestra vida diaria, ¿no? Este es reciente también, del Hospital de la Paz. Este es de esta semana, de Amazon, que se han filtrado un montón de nombres de clientes, correos electrónicos, ¿vale? O sea que hay muchísimas cosas, ¿vale? Hay que ir para dar y tomar, ¿vale? Este también, de Apple. El de Twitter, de las contraseñas, famoso, que nos hizo cambiar a todo el mundo las contraseñas. GitHub estaba tirando en el log las contraseñas de los usuarios. Vale, sí, en sus servidores, ¿no? Pero, ¿qué hacen las contraseñas ahí sin cifrar? Bueno, cámaras de vigilancia, pues también tenían problemas con cambios de contraseña. Bueno, y esta es... Aquí pone el miércoles pasado, no es el miércoles pasado, ¿vale? Esta es del año pasado, pero esta fue muy gorda porque se filtraron información bancaria, ¿vale? De los usuarios. Y todo fue por una librería Javascript que se integraba dentro del frontend, que era de un tercero, y, bueno, pues se les metió ahí un gusano, ¿vale? Que empezó a coger muchísima información. Al final, ¿qué pasa? Pues vulnerabilidades, ¿no? Vulnerabilidades, bugs y problemas en todas partes. ¿Vale? Ya lo hemos visto. Creo que todos somos conscientes, ¿no? De estos problemas, ¿no? Así que la pregunta es, ¿código seguro o inseguro? Si nos encontramos con todo esto en empresas como Amazon, como Google, como Twitter, donde se supone que están los mejores, no sé, creo que nuestro código también va a tener esos problemas, ¿no? Entonces tenemos que intentar que nuestro código, tenemos que poner todos los medios posibles, las técnicas que hagan falta para hacerlo seguro, ¿no? Evidentemente 100% seguro es imposible, eso ya lo sabemos todos, pero hay que hacerlo. ¿Y por qué ocurre todo esto? O sea, ¿cuál es el problema principal que creemos, bueno, al menos desde nuestro punto de vista, no? Bueno, no sé si conocéis esta gráfica, es de hace mucho tiempo, pero vale para hoy. Es una gráfica que representa en qué fase del ciclo de vida se introducen los defectos, en qué fase del ciclo de vida se detectan y el coste de repararlos. Evidentemente, cuanto más tarde, más me cuesta solucionar el problema. Si los coches ya están fuera, me va a costar mucho solucionar el problema, tengo que destruirlos y volver a empezar, ¿no? Y bueno, y está claro que en la fase de codificación, que es en el inicio, es donde es más barato. Lo curioso de esta gráfica, si os fijáis bien, es que el 85% de los defectos se están introduciendo en la fase de codificación. Al final es código, ¿vale? Pero fijaros que no se detecta casi ninguno. Bueno, se empiezan a detectar en las fases siguientes, fases de testing, fases de, ¿vale? Lo llamemos fases, pero bueno, en las iteraciones, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues poner un poco el foco en el código. Aquí creo que todos sois programadores, ¿no? Desarrolladores en general, ¿no? Bueno, pues si vemos que en el código podemos solucionar los errores casi sin coste y además hay un 85% de los defectos, ahí es donde se introducen, vamos a ver qué medidas podremos poner, ¿no? ¿Cómo podemos escribir código limpio y seguro? Bueno, podríamos mentalizar a la gente de, no voy a escribir mal código, no voy a... ¿Vale? Así un poco en plan... No, pero esa no es la solución, ¿no? La solución pasa por ciertas cosas importantes, ¿vale? Y una muy, muy importante. Bueno, desde luego somos profesionales. La gente espera de nosotros que nuestro código esté bien. Eso hay veces que cuesta, ¿vale? Hay presiones de fechas, de proyectos... Y entonces al final tenemos que hacer código que no nos gusta, ¿vale? Pero bueno, al final la pregunta es si somos profesionales, Si lo somos tendremos que intentar hacerlo bien, ya por defecto todos tendríamos que intentar hacer que nuestro código fuese seguro, ¿vale? Sin que nadie nos dijese nada y nos pusiesen requisitos. Libros. Bueno, a Robert C. Martín yo creo que lo conocéis todos. Clean Code, ¿vale? Programador Pragmático, Refactoring, Design Patterns, Building Secure Software, Secure Coding, OWASP. Hay un montón de libros que podemos leer para aprender a construir software seguro, ¿vale? Entonces es, bueno, un problema de la profesión iba a decir, pero no es que sea un problema, es que hay que estar al día en todo y hay que estudiar mucho y hay que ser muy autodidacto, ¿vale? Entonces lo primero que os voy a decir es leer, leed mucho, leed mucho. O sea, afortunadamente tenemos un montón de información en internet, en libros, y eso antes no estaba. Antes para encontrar cómo se hacían ciertas cosas era muy difícil, ¿no? Entonces, primero leer. Esa no es la única forma, evidentemente. Al final podemos ser muy buenos, pero se nos pueden escapar cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es inspeccionar ese código. inspeccionar el código que tenemos y, bueno, analizarlo, ya sea revisiones por pares o con algunas herramientas, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos al inspeccionar el código? ¿O qué retos son los que nos hemos encontrado durante todo este tiempo para inspeccionar el código? Bueno, pues el primero de todos, que esas revisiones de código se hacen muy poco y se hacen muy tarde, ¿vale? Normalmente, no sé vosotros, seguro que lo hacéis todo súper bien, ¿vale? Esto siempre me refiero a gente que esté fuera de esta conferencia, ¿vale? Seguro que vosotros nos habéis encontrado con los casos de que, bueno, hay que terminar una versión, hay que entregar, ¿no? Y en ese momento de la entrega es cuando se empiezan a hacer ciertas revisiones, ¿vale? Ese momento ya es tarde. Ahí ya la suerte está echada, ¿vale? Sí, se puede revisar y las cosas muy, muy graves probablemente se puedan solucionar. Pero la mente del desarrollador ya está en otra cosa. Él ya ha entregado su versión, ¿vale? Y hay alguien que lo está revisando, pero él se ha puesto a trabajar en otro código distinto. ¿Vale? Entonces, cuando venga el que está revisando el código a decirle, esto lo tienes que solucionar, su mente ya está en otro código distinto. Con lo cual, ¿al final qué va a ocurrir? Que vamos a tener un rechazo. Oye, ahora me vienes tú, bueno, el departamento de CUA o el equipo de testing. Esto es la forma tradicional de hacerlo, ¿eh? Que aquí ya he dicho que no lo hacemos ninguno. ¿Vale? El equipo de CUA viene y me dice, con un informe, de hecho, sobrecientas páginas, de un montón de bugs, de efectos que ha detectado, y me dice que lo tengo que solucionar y tal. Y el desarrollador dice, quita, quita. Además, si este código, si esto lo hizo fulanito, que entró aquí, ya no está. Y este código es suyo. ¿Quieres que yo solucione el código de...? No, no, imposible. Al final, nadie soluciona nada. Todos ponen, miran hacia otro lado, ¿vale? Que es el siguiente de los problemas, ¿no? Cuando ocurre un problema, cuando ocurre un bug, todo el mundo dice que es el... Ay, no, esto es que no me lo detectaron en test, es que tú no hiciste no sé qué... Nadie es culpable, ¿vale? Entonces, es otro de los problemas que nos encontramos en la parte de inspección de código. ¿Quién es responsable de la calidad? ¿Quién es responsable de la seguridad del código? Ahora lo veremos, ¿vale? Normalmente, se suele decir, la responsabilidad de la calidad es de todos, ¿no? Es un poco de todos, ¿vale? Todos trabajamos como equipo, todo... Muy bonito, ¿no? Pero si tú escribes el código, la responsabilidad del código es tuya. Por muy agresivo que parezca eso, ¿no? Y el otro de los problemas es que, bueno, normalmente siempre decimos, cuando estamos haciendo análisis de código, que te presentan, ¿no? Dices, es que claro, es que yo no puedo hacer las cosas como me dice el estándar que tengo que hacerlas porque mi escenario es un poco especial. Yo trabajo con esta tecnología que no es la misma que la de fulanito, que es que no sé qué, que tengo un legacy aquí, un no sé qué, no sé... Y te piensas que tu proyecto es especial. Sí, es especial, no digo que no. Es especial, pero es especial como todos los demás. Todos los proyectos son especiales, igual que todas las personas somos especiales, ¿no? Entonces, al final nos encontramos con que hay mucha heterogeneidad de requisitos a la hora de medir la calidad del código y la seguridad, ¿no? En función de los escenarios con los que nos encontramos. Y eso también hay que resolverlo. Tenemos que intentar unificar todas esas cosas, ¿no? Al final, y un poco volviendo a la gráfica de... No sé si alguien hace surf aquí. Yo no, ¿eh? Yo no. Pero el momento es fundamental. El momento en el que se hacen las cosas. El tiempo, ¿vale? Si tú te lanzas a la ola en un tiempo que no toca, pues te caes. Con el software es lo mismo, ¿no? Es muy importante que intentemos adelantar todo lo posible esas inspecciones de código. La inspección continua, que es un poco el paradigma que soluciona todos esos problemas que tenemos tradicionales, lo que viene a decirnos es que cuanto antes empieza a revisar código. Cuanto antes empieza a analizar código. Cuanto antes soluciona los problemas. Con todas las medidas que hagan falta para que pueda solucionarse todo al principio. Entonces, es algo como cultural. Es inyectar la calidad del código y el código seguro en el ADN de los programadores. De manera que nadie se pregunte si hay que hacer una prueba unitaria, por ejemplo. Eso es algo que no debería plantearse. Y muchísima gente, estoy seguro, aquí vosotros no, ¿vale? Pero estoy seguro que hay mucha gente que no las hace. Cuando hoy por hoy, debería ser algo totalmente implantado. ¿Cuáles son los principios de la inspección continua? Bueno, ¿alguien hace inspección continua aquí? ¿Inspección continua de código? ¿Levantad la mano a alguien? Bueno, hay gente. A ver si se cumplen los principios. Lo primero de todo es que, bueno, si queremos que la calidad forme parte de todo, pues hay que dar acceso a todos los datos sobre seguridad y sobre calidad, a todos los equipos que estén involucrados en nuestros proyectos. Todo el mundo tiene que tener la información. ¿Para qué? Pues para... Hay que ser transparentes para que se pueda solucionar. Si no, si nos callamos, guardamos esa información y no la sacamos fuera, pues tendremos muchos problemas. Bueno, lo que decía antes, la calidad es responsabilidad de todos porque cada uno aporta en un proyecto, pero la del código es de quien lo escribe. O sea, eso está clarísimo. Es mi código, yo he escrito este código. Este código es responsabilidad mía. Hay gente que me ayudará a que ese código sea mejor o peor, pero al final yo soy el que lo escribe, yo soy el que soy responsable de que ahí haya un bug. Los requisitos deben ser objetivos y comunes. No sé si os encontráis vosotros con los casos de que te dicen, bueno, es que mi aplicación es... Tiene que ir rápida. Tiene que ir rápida, eso no es un requisito. Requisito tiene que ser, los tiempos de respuesta de mi aplicación tienen que ser menores de 5 segundos. Y eso yo sí lo puedo cumplir. Pero si no existe un requisito objetivo, es imposible. O código duplicado, o cobertura de código, o todas estas métricas de calidad que existen. Evidentemente no tiene sentido si no están actualizados. Al día, al momento, a la hora, al minuto, todos esos datos de calidad tienen que estar perfectamente actualizados con el código del último commit. Tan pronto como se introducen, es decir, pongamos las herramientas necesarias para que en el primer momento en el que se escribe el código ya podamos estar solucionándolo antes de hacer esos cambios. Y también es muy importante que todas las cosas que hagamos para inspeccionar el código tienen que ser en términos absolutos, pero también en términos diferenciales. ¿Qué significa en términos diferenciales? Significa que debo ser capaz de saber el código que yo he modificado. Es decir, poder acotar el código del último sprint o el código de esta última versión. ¿Cuál es ese código que se ha modificado en ese tiempo? Y verificar la calidad de ese código. Mucha gente que hace análisis estático y utiliza estas herramientas para mejorar su código, pues lo que ocurre es que es un proyecto de 10 años, analiza, salen un montón de métricas y un montón de cosas mal y, claro, ya cierra y apaga y vámonos. Pues eso no hay que hacerlo así. Lo que hay que hacer es, sí, analizas, pero a partir de hoy es cuando vamos a validar que tu código esté bien. A mí el código del pasado me da exactamente igual. Lo importante es, a partir de ahora tú, responsable de tu código, vas a tener que hacerlo con test inunitario, con mejores prácticas, con estándares, y ese es el que se tiene que poder medir. Así que esos son los seis principios. No sé si alguno lo estáis aplicando o no, pero vamos a ver un poquito de ejemplos. Este es un ciclo típico de puesta en producción, simplificado. Tenemos el equipo de desarrollo que está ahí programando. Hacen commit a un control de versiones, un control de versiones, puedes seguir una estrategia como muchas de las que se han hablado en las charlas, feature branching, git flow, lo que quieras. De ahí, evidentemente, pasas a integrarlo en una rama donde todo el mundo ya tiene los cambios, donde se juntan los cambios. De ahí intentamos sacar una release y de ahí pasamos a producción. Digo que es muy simplificado. Entonces vamos a ver qué podemos hacer en cada uno de estos puntos para que nuestro código sea más seguro y que tenga más calidad. Primero, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros equipos como programadores? ¿Qué creéis que podéis hacer? Lo primero que podéis hacer es en vuestro editor de código tener instalado algún linter, algún sonar lint o algún resarper. Hay muchísimas herramientas que ya te están detectando malas prácticas en el punto en el que se introduce el código, que es el editor de código del programador. No sé si alguno sonar lint, ¿lo conocéis? Más o menos. Lo segundo que podemos hacer es leer, que ya lo había dicho antes. Lee, lee, lee. Hay muchas cosas, muchos patrones, muchas cosas que se repiten. No seamos tontos y apliquemos cosas distintas y reinventemos la rueda. Este es un ejemplo de sonar lint, se ve muy mal. Así que voy a enseñar muy rápidamente lo fácil que es detectar ese tipo de cosas. Vamos a ver. Este es un proyecto. Un proyecto, bueno, es WebGoat. Tenemos aquí un trozo de código y bueno, pues para que veáis un ejemplo, pues bueno, ya directamente tenemos aquí debajo, es un plugin que se instala en el editor de código, esto es Intelijota. Y aquí ya tenéis cosas, información que os va dando la herramienta. ¿Vale? Lo interesante de esto es, bueno, pues que si empezamos a escribir, voy a escribir un método. ¿Vale? Se ve bien, ¿verdad? Voy a poner aquí Integer i Voy a hacer uno a lo bruto, ¿eh? Y voy a hacer un i to string. ¿Vale? Fijaros. Esto lo veis muy sencillo, ¿no? Pero aquí hay... ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Fijaros ahí debajo, si no se ve. Bueno, pues ya sabemos. Ya me está diciendo que hay un sitio donde puedo obtener un null pointer exception. Aprovechemos esta información para que nuestro código no llegue al control de versiones con ese null pointer exception. ¿Vale? Este es un camino sencillo, pero estas herramientas calculan todos los caminos de ejecución distintos que puede haber y a veces el código es muy complejo y un ser humano no lo ve, pero la herramienta sí. ¿Vale? Entonces ya te estás evitando ese null pointer, ¿vale? Entonces, bueno, pues una forma de resolverlo podría ser si es distinto de null ¿Vale? Pues lo metemos aquí, ¿no? ¿Vale? Y veréis cómo ¡Uep! Desaparece. ¿Vale? Pues esto es SonarLink pero hay muchísimos más, ¿vale? Es muy potente y creo que todo el mundo tendría que utilizarlo, ¿vale? Es una recomendación inicial. Fijaros que todavía no hemos hecho commit en el control de versiones. Aún estamos trabajando desde el lado del desarrollador, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Cosas muy interesantes. ¿Vale? Desde nuestro lado del programador. Bueno, estas son estadísticas. No sé si las conocéis. Hay muchos informes sobre esto. Todos los que estéis aquí estoy seguro que utilizáis herramientas open source. ¿Vale? ¿Y sabéis cuál es el problema? Está bien, ¿no? Está muy bien. ¿Vale? Hay una estadística que dice que el 67% de las aplicaciones contienen código abierto con vulnerabilidades. Es decir, de esas librerías de código abierto que utilizamos en nuestras aplicaciones, un 67% tienen vulnerabilidades. ¿Vale? Hay un informe ahí que tenéis la referencia por si queréis mirarlo. ¿Vale? Es decir, estamos utilizando código de otros que no es seguro. O sea, ya no es que mi código sea seguro. Es que el de otros puede que no lo sea, ¿no? Ayer lo dijeron en alguna de las charlas de seguridad y esta frase está dicha de otra forma, ¿no? Y es que la seguridad de nuestra infraestructura es tan débil como el componente más inseguro de la misma. Es decir, nosotros podemos, nuestro código puede ser la crema. Pero si luego estamos utilizando una librería de Apache que tiene una vulnerabilidad conocida, que encima está publicada y que nos van a romper seguro. ¿Vale? Y lo mismo con la infraestructura. Si mi código es muy bueno pero luego tengo problemas de infraestructura a nivel de red o de... Bueno, pues eso también serán problemas. Entonces, hay una forma muy fácil de saber si mis dependencias tienen vulnerabilidades. ¿Vale? Hay herramientas, igual que tenemos para el editor de código, tenemos herramientas que analizan nuestras dependencias. Por ejemplo, hay una que hicieron la gente de BBVA, no sé si hay alguno aquí, de BBVA, ¿vale? Que la publicaron, se llama DeepTracy, podéis usarla. Y luego hay otras herramientas, algunas son comerciales. ¿Vale? Yo me quedo siempre con la de Dependency Check que está soportada por la comunidad OWASP. ¿Vale? Y, bueno, pues al final es una herramienta que se integra muy bien con un montón de herramientas de construcción y de compilación, ¿no? ¿Vale? Entonces, además, tiene integración con Sonar Cube y un montón de cosas con Jenkins, con... Entonces, bueno, la verdad es que está muy bien, ¿no? Este es un informe que te genera la herramienta, ¿vale? Pero yo creo que lo mejor es que os lo enseñe para que veáis lo fácil que es saber si tu código tiene vulnerabilidades en sus dependencias. ¿Vale? Fijaros, yo estoy aquí... Vale, lo tengo más o menos preparado, ¿vale? No sé si se ve bien. Yo tengo un proyecto Maven. Simplemente lanzándole el comando de Dependency Check. ¿Vale? Ejecutamos. Bueno, ahí son problemas míos de Maven. ¿Vale? Veis que está conectando Ah, bueno. Vale, he hecho un chequeo que lo estaba probando antes. ¿Vale? Lo que hace esta herramienta es que se conecta a la NVD que es la National Vulnerability Database que se publica. Es una base de datos pública con vulnerabilidades de las herramientas. ¿Vale? Y cada vez que hay un problema en alguna de estas herramientas pues todo el mundo la publica ahí y la verdad es que es bastante activa. ¿Vale? Entonces, simplemente conectándose ahí obtiene toda la información de las últimas vulnerabilidades que se han publicado revisa las versiones de tus dependencias y busca a ver si encuentra alguna vulnerabilidad. Genera un informe muy bonito que lo voy a enseñar por aquí a ver si lo podemos ver. ¿Vale? ¿Se ve bien? ¿Vale? Y aquí me dice que tenemos vulnerabilidades encontradas 154 ¿Vale? Bueno, he cogido no sé si conocéis WebGoat WebGoat es un desarrollo abierto que tiene fallos a propósito. ¿Vale? Y es una herramienta que se utiliza para hacer demos para comprobar la fiabilidad de las herramientas de análisis de seguridad y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, pues fijaros empiezan a salir un montón de dependencias de Ruby de... Dices aquí guava y dices guava ¿Vale? A ver 2018 ¿Vale? Resulta que antes de la versión ¿No? 24 pues permite hacer un ataque de denegación de servicio porque bla 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 la estoy haciendo utilizando una librería de Google ¿No? Bueno, vamos a ver exactamente hay una referencia a la base de datos de vulnerabilidades y ahí puedes ver más información ¿No? ¿Vale? El nivel de... ¿Vale? Puedes hacer mucho más descripciones impacto soluciones ¿Vale? Fijaros un comando muy sencillo de de Maven ¿Vale? Pues si está ahí igual que si tenemos en el editor de código la capacidad de solucionar esos problemas pues vamos a usar también este tipo de herramientas ¿No? ¿Vale? Verificamos nuestro código verificamos también el código de terceros ¿Qué nos cuesta actualizar el número de versión de Wava? Pues 5 minutos ¿Vale? Habrá que mirar a ver si estamos usando si es compatible o no ¿Vale? Habrá que hacer un ejercicio ahí pero no es difícil no es difícil y ahí ese es un ejemplo de de lo que es Wava pero imaginaros Spring imaginaros todas las cosas que utilizáis por ahí en vuestras en vuestras dependencias ¿Vale? Una vez que llegamos al control de versiones ¿Vale? Nuestro código ya va a llegar ahí súper limpio sin problemas de dependencias y sin problemas de nada ¿No? La siguiente recomendación es analiza todas las ramas de ese control de versiones ¿Vale? Mucha gente lo que hace es tengo una integración continua y me quedo solo con develop ¿Vale? O con el trunk o con el master o con lo que uséis ¿Vale? No o sea tenemos todas las ramas en las que trabaja cada desarrollador aisladas para implementar características o funcionalidad que esas también podemos analizarlas antes de que hagamos el el merge ¿Vale? Pues hagámoslo hagámoslo con herramientas como Sonar Cube o con la que sea ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno me enseñaros también rápidamente ¿Vale? A ver si funciona bien esto ¿Vale? Pues imaginaros yo tengo este proyecto ¿Vale? No sé si conocéis Sonar Cube este proyecto lo tengo analizado ¿Vale? Tengo analizado en Sonar Cube es una herramienta open source ya lo sabéis todos bueno bugs vulnerabilidades en el código ¿Vale? Y bueno estoy analizando la rama master ¿Vale? Y ahora viene un desarrollador y dice vamos a hacer una rama nueva ¡Uy! ¿Vale? Me voy a una rama nueva ¿Vale? Vamos a ver bueno en este código vamos a coger otro ficherito por aquí voy a poner aquí rápidamente estoy trabajando en la rama voy a poner voy a poner el mismo aquí ¿Vale? Voy a meter a propósito algunas algunas algunos problemas ¿Vale? metemos aquí esto intentamos bien ¿Vale? comprobamos añadimos y hacemos commit ¿Vale? ¿Vale? Y ahora vamos a ver si compilamos esperemos que compile para tardar un poquillo ¿Vale? A ver si ¿Vale? Estamos soy un desarrollador he creado una rama para implementar una característica ¿Vale? Y bueno pues he comiteado ese código y ese código está todavía vivo el programador todavía está haciendo cambios ¿Vale? Lo que tenemos que hacer con nuestros sistemas de integración continua tipo Jenkins o el que sea es monitorizar también todas esas ramas ¿Vale? Y eh automatizar los los análisis de esas ramas ¿Vale? Ahora está lanzando test de forma que tengamos toda la información posible hemos dicho que el timing era de lo más importante ¿No? Pues eso tenemos que adelantarlo ¿Para qué me voy a esperar al pull request? ¿Para hacer un análisis estático del código cuando lo puedo hacer eh antes? ¿No? No sé si si usáis Jenkins con multi-branch o ¿Hay alguien que utiliza Jenkins multi-rama? Levanta la mano unos cuantos no muchos ¿Eh? Hay que empezar a usarlo ¿Eh? ¿Vale? Vamos a ver si termina esto ¿Vale? Es que hay muchos test y hay muchas cosas está bien hecha ¿Eh? A pesar de ¿Eh? ¿Vale? Vamos allá Lo que vamos a hacer es compilar y después lanzar un análisis de esa rama Ese análisis se lanzaría desde una herramienta de forma automática ¿Vale? No estamos hablando de no estamos obligando a que se haga un análisis en local ¿Vale? No debería estar estos errores porque ya estamos usando Sonar Link con lo cual el programador no debería ni siquiera haber introducido ese error Vamos a ver Le está costando compilar A ver, a ver Tenemos tiempo ¿Eh? No os preocupéis Todos tenéis test ¿Verdad? ¿Eh? ¿Sí? ¿No? A ver, a ver Yo creo que ya va a acabar Todavía le queda algo ¿Vale? Venga ¿Alguien hace análisis estático de código? ¿Sí? Levantad la mano voy a preguntar ¿Vale? ¿Con Sonar Cube? ¿Sí? Bueno, no son muchos ¿Y con otra herramienta que no sea Sonar Cube? ¿Con Checkmark? Muy bien Muy bien ¿Vale? Ha terminado ¿Vale? Y ahora pues lo que vamos a hacer es vamos a a lanzar un análisis de Sonar ¿Vale? Y lo voy a lanzar identificando la rama ¿Vale? Como esto se hace en un entorno automatizado el análisis se hace automático con el mismo nombre de la rama y demás ¿Vale? Ahora lo he lanzado yo a mano y tengo que poner yo a mano el nombre de la rama ¿El análisis es más rápido? ¿O debería serlo? ¿Vale? Ahora he estado analizando todo el código y lo que va a hacer es marcar dentro de la herramienta que ese análisis se ha hecho sobre esa rama ¿Vale? Entonces cuando yo vaya a mi herramienta ¿Vale? Pues veis que aquí me ha aparecido la rama en la que está trabajando ese desarrollador ¿Vale? Y encima además pone ahí un rojo y un numerito ¿Vale? Si yo me voy a esa rama lo que veo es exactamente qué problemas se han introducido en esa rama De forma que si alguien tiene que hacer que aprobar un pull request después de esta rama puede desde aquí venir aquí mirar y decir ¡Ets! Aquí tienes un null pointer exception solucionalo ¿Vale? Es una forma de adelantar posibles problemas ¿Vale? Además si accedes por aquí pues al final tienes exactamente dónde está ese problema ¿Pero te marca solo los que introduces en esa rama o si traías alguno de...? Todos los que tengan la diferencia de esa rama con la rama principal ¿Vale? Luego se puede complicar más ¿Eh? Muchas ramas y muchas... Entonces tenemos otro punto de de control ¿Veis? Estamos tenemos el equipo del desarrollador las dependencias las ramas en las que se está trabajando ¿Vale? A ver Vale Sí, sí Entonces tenemos un montón de checks previos para evitar que se introduzcan esos errores Después fusionamos a Develo bueno pues también podemos hacer análisis del pull request si se nos ha escapado todo lo anterior que ya son tres puntos de control por ahí podemos hacer un análisis del pull request y decorar el pull request con información de la calidad del código de las herramientas que tengamos hay que montarlo con webhooks con ciertas cosas pero podemos tener ese análisis del pull request y que nos meta un comentario dentro de la aprobación que diga tienes una bloqueante con un null pointer y directamente el que va a aprobar el pull request no tiene que irse a sonar a buscarlo o a la herramienta sino que puede verlo desde ahí ¿Vale? Así un tipo de comentario en Bitbucket también está integrado ¿Vale? En GitLab también tiene otro plugin que también te lo hace casi con cada commit en el commit puedes ver exactamente las evidencias de código ¿Vale? Podemos hacerlo también para release ¿Vale? Bueno, no lo he dicho eso es un ejemplo de una estructura de ramas ¿Vale? Tienes una rama más yo creo que esto lo conocéis todos ¿No? Una rama master una rama de develop luego la fiature branching y luego una de release ¿Vale? Pues vamos analizando en cada paso que se haga ese código ¿Vale? ¿Y qué pasa si llegamos a producción? Bueno pues si llegamos a producción aún tenemos que poner algún control más ¿No? Bueno en el caso de del análisis de código normalmente se suele establecer pues un nivel de exigencia un punto de control que diga de aquí no pasas o sea si tienes este tipo de problemas no debes pasar ¿Vale? Y se pone a disposición ese quality gate no sé si conocéis los quality gates umbral de calidad puerta de calidad ese término es lo que yo considero que se tiene que cumplir para que mi aplicación pase o no a producción ¿Vale? Entonces si tenemos eso definido no seamos no seamos tontos vamos a cumplirlo no nos expongamos al peligro ¿Vale? No nos saltemos la línea roja ¿Vale? Nosotros normalmente lo que vemos en muchísima gente es que tienen definidas esos estándares y se les cae la... Sí, tengo mi libro de desarrollo normativas no sé qué no puede tener vulnerabilidades no puedes tener no sé qué no puedes tener y luego todo llega a producción nadie lo para ¿No? Pues parémoslo parémoslo vamos a controlar esos umbrales de calidad y seguridad e integremoslo con las herramientas para si está rojo no pases ¿Vale? Y si pasas que sepas que puedes tener un problema grave luego no vengas con cuentos ¿No? Entonces eso es importante pero también es muy importante si todo eso falla dar visibilidad de la información de la calidad de esos análisis metamos visualizaciones dentro de nuestro Jira porque hay mucha gente que solo usa Jira gestores jefes de proyectos están en Jira pero no entran nunca las herramientas técnicas ¿Vale? Pues vamos a darles la información saquemos la información técnica fuera ¿Vale? Informes reportes en Confluence en el propio Jenkins ¿No? Que tenemos integraciones para saber si pasamos o no pasamos ¿Vale? Ahora mismo hay una son batches que puedes integrar en tus documentos o en tus webs para saber cuál es el estado de calidad de tu proyecto Al final toda esa información hay que sacarla fuera para que todo el mundo la vea ¿Por qué existe una base de datos de vulnerabilidades publicada? Porque cuanta más información se tiene sobre los problemas más cosas se resuelven ¿Vale? Más capacidad tenemos para resolverlos ¿Vale? Y eso es muy muy importante Así que yo creo que vamos bien de tiempo en resumen quedan 5 minutillos ¿No? Consejos ¿Qué os puedo dar para que tengáis un código más seguro? Un código de mayor calidad Corregir antes del commit en el editor de texto ¿Vale? Corregir dependencias analizar dependencias ¿Vale? Si ya hemos llegado al SCM analiza todas las ramas del SCM y pon la información en algún sitio que se pueda ver Analiza todos los pull requests con toda la información que tengas Establece cuando consideras tú que una aplicación puede pasar o no puede pasar a producción y haz visible toda la información de la calidad de tu código ¿Vale? Para que la gente lo sepa ¿Vale? Que no pasa nada porque haya bugs vulnerabilidades y cosas mal a veces las hay porque estamos muy presionados porque tenemos que hacerlo rápido porque el time to market o tantas cosas ¿Vale? Pero es importante que se sepa que están ahí para solucionarlos en algún momento ¿Vale? Y la última la que hemos dicho siempre que he repetido varias veces lee, lee, lee quizás esa es la más importante de todas ¿Vale? Nos lo tengo que decir pero es que nos estamos encontrando con muchos casos de que ni siquiera se leen bien los errores que se producen en las aplicaciones para solucionarlos es que tengo este error no se transmiten bien al programador ni a tengo este error aquí y no, pero has leído es que dice que esto, esto, esto es como va todo muy rápido no sé si es por millennials o qué pero todo va muy rápido no hay tiempo para pensar ¿No? Entonces reflexionemos leamos y aprendamos de los mejores que hay mucha información por ahí para aprender y nada muchas gracias a vosotros aplausos aplausos